OVM Radio OVM Radio Y su respuesta fue contundente No hay nada que tú puedes hacer Para que yo te deje de amar No hay nada que puedas hacer Porque el amor de Dios es absolutamente poderoso No hay nada que pueda vencer el amor de Dios Y el amor de un padre por sus hijos Así es, yo te digo El amor del Señor, aunque muchas veces Nosotros no lo comprendemos Pero sí lo podemos ver reflejado un poquito En lo que es el padre o la madre Nuestros padres nos aman tanto Y le hacemos tantas burradas Se pueden decir Pero el amor de ellos sigue allí Pero el amor de Dios sobrepasa aún La de nuestros padres Pero ese mismo amor es el que nos convence De que estamos haciendo las cosas mal Claro que sí El amor siempre nos llevará a la corrección Siempre nos llevará Esto está mal Jorjito, yo te amo Pero eso que estás haciendo Te va a destruir Es por tu propio bien Siempre que el padre nos corrige Es para salvarnos a nosotros mismos A nosotros mismos Es para decir Te vas a caer Y una vez A veces nos caemos Y nos golpeamos Y el Señor dice Bueno Puedes levantarte Puedes restaurarte No importa lo que hayamos hecho En esto quiero hacer Mucho énfasis A la gente que nos está escuchando No importa lo que hayas hecho Dios tiene el perdón Para tu pecado Siempre hay la oportunidad Del arrepentimiento Y esta misma mañana Tú te puedes Arrodillar donde estás Y decirle Señor yo quiero que Arregles mi vida Porque yo no puedo más Así es Arregles lo que yo he deshecho He deshecho mi casa He deshecho mi hogar He deshecho mi familia He deshecho mi vida He deshecho mi propio cuerpo Con drogas Pero el Señor te puede restaurar Dios siempre traerá Una palabra de restauración Por eso Por eso canto de tu amor Porque cantamos del amor de Dios Y tú eres de Honduras Cuéntanos Qué maravilla está haciendo El Señor en Honduras Oh mi precioso Honduras Por cierto Se ha escuchado Malas noticias de Honduras Sí Muchas Pero donde abunda El pecado Sobreabunda la gracia Y también hay un pueblo Si es cierto que hay gente Que está haciendo cosas malas Corrupción Sí lo hay Eso es Eso no se puede ocultar Pero también hay un remanente de Dios Un pueblo de Dios Que clama día y noche Por la restauración De nuestra nación Creemos que el reino de Dios Se está acercando a Honduras Que venga tu reino a Honduras ¿Por qué? Porque en las reglas de Dios En las normas de Dios Todo es paz Y todo es justicia Amén Y desaparece la corrupción En el reino de Dios No hay corrupción Así es Clamamos por que venga el reino de Dios A nuestra amada Honduras Claro que sí Qué bueno Esta es OVM Radio Que te da la bienvenida Otra vez aquí a Miami Muchísimas gracias Y por supuesto Todas nuestras puertas Están abiertas Y queremos que nos invites A nuestros oyentes Y nuestros televidentes A escuchar tu música Claro que sí Nos pueden escuchar A través de las redes sociales En YouTube Como Jorge Ventura Por supuesto en Facebook ¿Quién no tiene Facebook? Jorge Ventura Nos pueden sintonizar también Por supuesto nuestra música Vamos a programarla también Aquí en la radio Y qué bendición Un abrazo eterno Un abrazo enorme A toda la gente preciosa Que nos está escuchando Y por seguirnos En esta transmisión Muy especial Quiero decirle que Todos los medios Hacen un enorme esfuerzo OVM Hacen un enorme esfuerzo Para estar en Espolite Y hay que aprovechar Este tiempo maravilloso Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti